Ahora, en esta sala amarilla, toca hablar de redes sociales corporativas. ¿Os creíais que estos inventos infernales solo servían para subir fotos de pie y comida? No. ¿Creíais que solo servía para agregar a amigos del instituto que con el paso del tiempo se han hecho aburridos? También, pero también hay otras cosas, más allá de quejarse, blasfemar o hacer el triste. Las redes sociales corporativas también existen y potencian la comunicación y la gestión de ideas dentro de la empresa, ayudando incluso a la productividad de sus empleados. Será la primera vez que una red social ayuda a la productividad de un empleado. De esto nos hablará nuestra siguiente invitada, que además nos mostrará interesantes ejemplos de medianas y grandes empresas que han incorporado con éxito las redes sociales. Ella es directora de marketing de Zincro y es experta en el tratamiento de contenidos digitales, comunicación y gestión del conocimiento en el seno de la empresa. Esta ponencia titulada Web Social en el interior de las organizaciones la podéis comentar con este hashtag. Web Social EBE. Web Social EBE. Si queréis ir dejando alguna pregunta para el turno de preguntas, agregáis una P al final. Web Social EBE P. Ya está todo dicho, así que con un aplauso recibimos a Patricia Fernández. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a la organización de EBE que me haya invitado. A vosotros que hayáis madrugado diez y media y estáis aquí. Muy bien, muy bien. No sé qué más decir. La verdad es que, bueno, la presentación me ha encantado. Sí, efectivamente, las redes sociales pueden servir para algo más que para todo esto que nos han enumerado. Pueden servir para trabajar. Y eso es un poco lo que vengo a explicaros. Zincro, para poneros un poquito en situación, es una empresa que comenzó hace un poco más de dos años en Barcelona. Y que, bueno, a pesar de la situación actual o gracias a ella, no lo sé, hemos tenido una trayectoria y un recorrido, yo creo que, muy potentes. Actualmente estamos en 14 países. Tenemos más de 150.000 usuarios por todo el mundo, usuarios corporativos. Tenemos una red muy potente de partners, de distribuidores. Y, bueno, si hemos conseguido convencer a tanta gente de la empresa, voy a intentar transmitiros esta información para ver si a vosotros también os convence esa idea, ¿no? De que las redes sociales también pueden servir para trabajar y para mejorar la productividad dentro de las organizaciones. De hecho, bueno, vosotros sois expertos en temas sociales. Es un tema que os interesa, entiendo, por eso estáis aquí. Y me vais a permitir que comience con una serie de obviedades. Estoy convencido de que para vosotros esto son ideas conocidas. Pero, bueno, como creo que es importante empezar por el principio, sobre todo porque estamos al principio de la mañana del sábado, vamos a hacer una serie de revisiones de ideas, ¿os parece? ¿Cuál es la idea en principal? Pues que todo es social. Que todo es social, pues empezando desde lo que se llamaría la vida privada. Aquí tenéis a Shakira. Todos nos enteramos de la confirmación de su embarazo a través de su Twitter, de su Facebook. Era así, ¿no? Se suponía que esto antes pues quedabas con la gente para decírselo o que ibas diciéndoselo primero a unos y luego a otros. No, directamente ya utilizamos las redes sociales. ¿Para qué? Para transmitir muchas ideas de nuestra vida privada. Que no sé quién lo ha dejado con fulanito, que ahora ya somos pareja, que ahora estoy embarazada. Empezamos a utilizar los canales sociales para todo esto. No solo para todo esto, también para ver la televisión. Bueno, o al menos lo intentan, ¿no? Consiste en utilizar toda esa estrategia social asociada a un tema que se supone, que es bastante más clásico, como un sistema como la televisión. Antena 3.0, ¿no? Una nueva forma de ver televisión. Estás con la tele, pero con tu tablet. Acaba el programa y tú sigues comentando, compartiendo, socializando el contenido que está en la televisión. Todo social. Los juegos. Los juegos sociales, ¿no? Todos sabemos cómo están las vaquitas, las ovejitas y los cerditos de nuestros amigos en Facebook. Ya no jugamos solos. Ahora lo socializamos todo también. Bueno, es lo que se llama estos juegos sociales. Hay una empresa en Barcelona, esto es de Zinga, pero hay una empresa en Barcelona que lo está haciendo muy bien, también Social Point. Y la verdad es que es un tema de futuro, porque no solo la socialización, sino también lo que se llama la multiplataforma, de lo cual también hablaremos después, está potenciando que cada vez haya más juegos de estas características. Y están triunfando. Los juegos también se han sociabilizado. Los viajes. Los viajes, además, yo diría que en dos líneas. Por ejemplo, TripAdvisors. Tenemos directamente herramientas que nos permiten planear nuestros viajes, saber a dónde vamos, compartir a dónde vamos, a través de, ya os digo, aplicaciones dedicadas exclusivamente para ellos. No solo viajamos con nuestra pareja, con nuestros amigos o de manera más solitaria. Lo hacemos con una red, con una red de contactos, con una comunidad. ¿Sí? Bueno, y de hecho, cada vez que subimos una foto a Instagram o la subimos a Facebook o hacemos un comentario de dónde estamos, es que estamos viajando como si estuviéramos acompañados de un montón de gente. Los viajes también son sociales. Las compras, social commerce, ¿no? Bueno, esto cada vez, además, están subiendo más grandes marcas al carro. Yo me compro unos pantalones, lo publico en Facebook, mis amigas lo ven. Es como, seguro que las chicas me entendéis, como cuando estás en un probador y ves que en el probador de al lado hay una chica, esos pantalones me gustan, ¿no? Es que la verdad es que si ves que alguien los lleva, queda mejor. Si ves que alguien se lo ha comprado, ostras, es que si a esta persona le gusta, igual es que están bien, ¿no? No te vas a comprar los mismos, pero bueno, si hay más colores, vamos a verlo. Estamos socializando todo lo que son las compras. Creo que el caso de la ropa es un ejemplo muy claro. Incluso las cosas, no sé si conocéis esta casa, la casa de Andy. Es una casa domotizada. Absolutamente, cada vez cuando hay un consumo eléctrico, un consumo de agua, un consumo de energía, ¡pum!, aparece un tuit. Esto está privado y restringido. La verdad es que tiene, no sé si son 40.000 tuits para 29 seguidores. Es un esfuerzo interesante. Pero es una casa social. Cosas y casas sociales. Bueno, pues ¿por qué no utilizamos lo social también en la empresa? Absolutamente, todos los elementos de nuestra vida privada están socializados. Bueno, esto yo creo que es una demostración de que las interacciones sociales, las interacciones en comunidad y por canales sociales, como las redes que ya conocemos, funcionan. Pues vamos a coger lo bueno que tienen estos nuevos procesos y flujos comunicativos y vamos a llevarlos al interior de las empresas. ¿No os parece? Bueno, pues así es como nació Zincro. Porque seamos conscientes. Actualmente las, seamos realistas, actualmente las empresas no son un paradigma de comunicación. De hecho, aquí os presento, yo creo, los que son los dos principales modelos de comunicación actual en las empresas. Tenemos una comunicación piramidal que se llama top-down, en esta jerga empresarial, en la cual la comunicación no fluye. Yo os explico esta pirámide. Tenemos por un lado al jefe, al jefe que lo sabe todo, que en principio debería tener toda esa comunicación, genera información, genera conocimiento dentro del seno de la empresa. Por un lado va bajando, va bajando, por aquí, por este ladito, todos informados. ¿Veis la estrella? Ok, va bajando, va bajando y llega hasta la base de una forma fluida. El conocimiento llega, te estás enterando de lo que está pasando en tu organización, sabes cuál es la estrategia de tu empresa, realmente estás involucrado, sabes hacia dónde tienes que trabajar, en qué línea sabes caminar, eres más productivo. Pero en cambio por el otro lado tiene señores oscuros, de hecho con tanta luz yo ni los veo. Están aquí y estos no comunican. Se queda en la información, porque claro, la información es poder. Y no son capaces de seguir transmitiéndolo. Y los estratos inferiores se van quedando sin información. Es una información top-down que no fluye, porque tal y como estamos ahora, somos humanos, cada uno comunica como puede y demás. Con estos procesos comunicativos puede producirse este fallo de comunicación. Y por el otro lado tendríamos silos, silos de información. Son grupos que entre ellos sí colaboran, entre ellos sí comparten, pero no lo hacen con el resto. En los departamentos de IT, los departamentos tecnológicos, estos sí están muy informados, saben un montón de cosas, pero no te metas en su feudo, porque a veces suele resultar complicado. Digo IT, podría decir cualquier otra cosa, es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que estos no tienen herramientas, ni capacidad, ni cultura, después hablaremos de la cultura, para compartir y transmitir. Porque la empresa parece una cosa que es diferente, pero no lo es. Al fin y al cabo, ¿cuántas horas nos pasamos en nuestra empresa a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes? Bueno, pues vamos a comunicarnos como sabemos y como lo hacemos el resto del tiempo. Y si añadimos que todo es móvil, de hecho, esto es un artículo, bueno, sobre, aquí no se ve muy bien, España es el segundo país en penetración de smartphones, seguro que todos tenéis un smartphone, una tablet, de hecho, ya no diría que todo es móvil, diría que todo es multiplataforma, como os comentaba antes con los juegos. Hay unos que están con el ordenador, otros están en el PC de casa, unos están con el smartphone, la BlackBerry, la tablet, y al final se trata de acceder al conocimiento y al contenido desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Pues es que es una evolución lógica, ¿verdad? Es así como llegamos al concepto de red social corporativa. Es la implantación de sistemas de comunicación sociales dentro de las compañías. Y de hecho, aunque aquí no se ve muy bien, lo dicen los analistas, lo dicen los grandes analistas que hablan de tendencias empresariales, lo dice Forrester, lo dice Gartner, las redes sociales corporativas se van a convertir en la principal vía de comunicación en cuatro años. De hecho, es que van reduciendo la fecha porque cada vez se van dando cuenta de que esto va más rápido, de que esto se penetra antes en las corporaciones. Por lo tanto, es así. Las redes sociales corporativas van a ser nuestra vía de comunicación en nuestras empresas. Abramos los ojos vosotros, que sabéis que las cosas están cambiando, que las cosas están evolucionando. No dejéis esta idea de lado porque será muy interesante porque los primeros que lleguen, como siempre, serán los que más sabrán del tema y los que mejor lo podrán aprovechar. Bueno, y si os explico un poquito qué es una red social corporativa, pues permitidme cómo está estructurada la red social corporativa de Zincro. Zincro básicamente lo que tiene son una serie de elementos tecnológicos que sirven para que fluya esa comunicación. Así pues, tenemos la parte de microblogging, en la cual, pues bueno, como sabéis, el timeline de Twitter o el muro de Facebook, en la cual se pueden publicar mensajes, se pueden publicar noticias desde una perspectiva más corporativa, noticias más personales. De hecho, después os pondré un ejemplo que creo que será muy clarificador. Por otro lado, tenemos archivos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la empresa no solo se vehicula a través de los mensajes que publicas. La documentación corporativa es realmente importante. Desde luego tenemos una serie de tareas, incluso asociadas, porque nosotros se supone que deberíamos trabajar por objetivos. Tenemos personas. ¿Por qué? Pues porque al final una empresa siempre ha sido una comunidad. Y no nos olvidemos, la comunidad siempre ha existido alrededor de la máquina de café. Íbamos a la máquina de café, empezamos a comentar nuestras historias, nuestros proyectos y demás. Lo que estamos haciendo con la red social corporativa es de alguna forma llevar eso a un entorno en el que que no se pierda todo ese contenido y que le llegue a todo el mundo. ¿Sí? Así pues tenemos un directorio de contactos, como puede ser el de LinkedIn, pero privado, y el de tu empresa. ¿Y todo esto cómo se estructura? Pues por medio de grupos de trabajo. Al fin y al cabo, los grupos de trabajo, digamos que sería la manera que tenemos de trabajar a día de hoy en nuestras empresas. Pues eso, llevado al entorno digital. Tenemos nuestro perfil corporativo, porque, oye, nuestro currículum es importante dentro de nuestra organización, nuestro background, nuestro bagaje, los cursos que hemos hecho, todo nuestro expertise, pues todo esto también tiene que estar plasmado en el entorno de tu organización, que todo el mundo lo pueda ver para después sacarle provecho. Volvemos un poco a que la actitud es importante hacia todo ello. Y después, pues ya tenemos el concepto de, para grandes empresas, desde luego departamentos, que son capaces de transmitir los unos a los otros lo que está pasando e integración. Porque una red social corporativa no tiene sentido si solo se dedica a eso, a enviar mensajitos o a tener documentos. Tiene que ir un poquito más allá, tiene que estar enlazado con tu correo electrónico, el cual vas a optimizar, porque el correo electrónico no, al final, tiene que ser una vía de información o una vía de envío y recepción de información, pero no tu canal de trabajo. Tu canal de trabajo tiene que estar allá donde trabajes. Puede estar integrado con otras aplicaciones de productividad, con un Evernote para la gestión de ideas, por ejemplo, o con Google Drive si tú decides que los documentos prefieres hacerlos colaborativos y gestionarlos por ahí. Realmente puede estar integrado con todo, porque al final esta es la capa social y es la arquitectura social de tu organización y eso necesita que realmente se estructure y se coordine con todos los elementos. Y si ampliamos un poquito más este concepto de red social corporativa, ¿cómo son las empresas que son capaces de socializar sus flujos comunicativos y de trabajo? Pues son las empresas sociales. Ahora le ponemos un apellido, yo confío en que unos años esto ya no tenga un apellido y sea la empresa. Pues ahora, bueno, le tenemos que llamar de alguna manera porque es diferente a lo que tenemos, por lo tanto, es la empresa 2.0 o la empresa social. Y tenedlo muy claro, una empresa social no es una empresa que mete una red social corporativa y punto, no, son aquellas empresas que son capaces de abordar procesos de transformación dentro de sus organizaciones. Es muy importante el concepto de proceso de transformarse dentro utilizando la gestión social. Ya hablamos gestión del conocimiento, gestión de la información, gestión de los trabajadores desde una perspectiva social. Y es que ya os digo que es un concepto que va mucho más allá. Este es un congreso, E20Biz, que tuvo lugar aquí en Sevilla ahora unos meses. Aquí tenéis a un miembro de Ibermática, es una consultora muy conocida en estos temas, expertos y pioneros también en la definición de lo que es la empresa 2.0. No se ve muy bien, pero todos esos cuadraditos hacen referencia a diferentes prismas de la empresa 2.0. ¿Por qué? Porque está una gestión de ideas interna desde una perspectiva social. La empresa 2.0 es la que gestiona sus ideas desde una perspectiva social. Es aquella que tiene una red social corporativa. Es aquella que tiene o aplica estrategias de social learning. Es decir, el aprendizaje de sus trabajadores se hace social. No se hace cada uno aprende los suyos y está el e-learning. No, no, yo estoy hablando de social learning. Aprendemos gracias a las aportaciones de todos. El recruitment también se hace desde una perspectiva social con todas las personas implicadas. Se utiliza en las redes sociales externas. Se hace una atención al cliente también social. Estamos hablando de comunicación y estrategia, repito, de gestión social en absolutamente todos los ámbitos y en absolutamente todos los departamentos y no solo marketing. Y lo que os vengo a transmitir también es que todo esto no son ideas, es una realidad. Y esta realidad pues voy a decir sí, sí, claro, sí, esto es muy bonito, tal y cual, no, no. Os voy a contar ahora empresas que realmente han sido capaces de evolucionar en esta línea. Además son ejemplos a los que yo les tengo mucho cariño porque he visto sus procesos de transformación y la verdad es que son reales. Son reales y lo han conseguido. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención que es que cómo puede ser si el concepto de ser social tiene que ser una cosa que te salga de las entrañas, tiene que ser algo que realmente pertenezca a tu manera de trabajar, de gestionar, de ser, de las compañías. ¿Cómo es posible que empecemos por fuera, por la superficie? Supongo que porque es lo sencillo, es lo más fácil poder empezar por un departamento, por una esquinita, por un escaparate. De hecho, las empresas se socializan a través del marketing en redes sociales, del social media, se socializan en lo que es el recruiting, a la hora de contratar a gente nueva, pues lo hacen utilizando LinkedIn, está muy bien, o bueno, tienen canales de atención al cliente 2.0, pero por dentro las gestiones siguen siendo muy 1.0, por dentro digamos que se sigue produciendo, pues que no hay comunicación, que la información no llega, que el trabajador está desmotivado, ostras, pues es el core, es el núcleo de tu compañía, socialízalo también, que te estás dando cuenta de que por fuera las cosas funcionan. Pues esto sería un poquito la idea, ¿por qué? Porque la empresa social es un concepto 360 grados y como os decía, lo que tiene que ayudar es a mejorar la productividad, a motivar, a fidelizar y vincular al trabajador porque se sienten parte de un proyecto, porque va más allá, no solo se trata de, bueno, pues yo trabajo, estoy mis ocho días, no, no, yo trabajo y comento cómo veo las cosas y que a nadie le dé miedo, porque, bueno, ayer hablaba con Lloria en todos estos temas y decía que él explica a la gente de recursos humanos que si Martínez sube un proyecto y cuenta cómo van sus resultados y lo que ha vendido, ¿os creéis que González o que Fernández van a tener miedo? ¿O van a intentar todo lo contrario? Subir sus resultados, poner sus mensajes también. Al contrario, es que es una forma de motivar, porque si el uno lo hace y dice, ostras, me tengo que poner las pilas, venga, adelante, yo también, es como una especie de refuerzo, extrínseco, porque lo está haciendo el otro, debería salir de uno mismo, pero es un refuerzo, por lo tanto, nada de miedos y otra cosa, si alguien se va a poner a criticar, pues bueno, él mismo, que se despedace, porque su nombre va a estar ahí publicado, o sea, hala, fulanito está diciendo todo el jefe, no lo sé, si tienes una crítica hazla constructiva y al contrario, te lo agradecerán, ¿vale? Impulsar, eso es el button up, el conocimiento que sale de la base, porque yo al menos tengo compañeros que van entrando en la compañía y demás, tienen ideas muy buenas, pero claro, como acaban de entrar, quizás el jefe no les escucharía, la parte buena es que como tienen una herramienta para poder comunicarse y poder transmitir, es que nos llega todo y es como se construyen las buenas ideas y las buenas empresas y los buenos proyectos y por supuesto, potenciamos la colaboración interna, todos somos parte de esa estructura, ¿vale? Venga, pues os voy a poner ejemplos, va, ya vale, de rollo teórico, Quadis, ¿conocéis Quadis? Es una red de concesionarios, venden coches, ya está, ¿y esto es para qué quieren una red social corporativa? Básicamente para vender más, lo que quieren es vender más y se dieron cuenta pues de que había concesionarios y comerciales que estaban súper bien formados, que tenían y desarrollaban estrategias súper buenas, ostras, pero otros no hacían lo mismo y no sabían muy bien cómo ponerlos en común, cómo gestionar ese conocimiento, dijeron, ¿y si implementamos una red social corporativa? Más como knowledge management, ¿no? Un sistema de gestión del conocimiento, pues oye, es lo que hicieron, es lo que hicieron y hay anécdotas curiosas, ¿no? Pues que uno de los comerciales comentó que si cuando venía una familia y estos coches que tienen el techo solar, ¿no? Pues le dejabas al niño que le diera el botoncito para que descubriera el techo solar, ostras, pues que vendían más y lo comentó y lo compartió y efectivamente vendía más y la gente, bueno, yo creo que aquel post fue el que más me gusta recibió de toda la historia de la red social corporativa de Quadis, ¿vale? Eso, ¿eso qué permite? Permite que aprendan los unos de los otros, que se den ideas, que vendan más, van a estar más contentos, van a estar más receptivos a recibir nuevas ideas, la directiva va a estar más contenta también, todo afecta a la cuenta de resultados y es ahí a donde tenemos que ir, a que realmente mejore cómo va la empresa, ¿vale? Así pues, estos desarrollaron el concepto este de social learning, aprendemos los unos de los otros y pudieron hacer incluso un seguimiento post formación, están en un aprendizaje constante, constante, esto es un learning pero social. Quadis, además, tenéis aquí a Josep Buask, ¿vale? Lo podéis buscar por Twitter porque para mí las empresas 2.0 no son entelequias, no son conceptos genéricos, las empresas 2.0 son empresas formadas por personas sociales, por personas 2.0, ¿vale? Realmente son las personas quienes hacen las empresas, por lo tanto, son estos líderes quienes impulsan, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacer que esto funcione y es como salen las cosas, así que adelante porque vosotros también estoy convencido de que podéis convertir vuestras empresas en empresas 2.0 porque sois personas 2.0. Hoteles, ¿vale? Ha cambiado, Fist Hotel Group, si no me equivoco, ahora se llama Palladium y Aire Hoteles que seguramente conoceréis porque esta es la cadena internacional y esta es la peninsular, como veis, son unos cuantos usuarios, pues tenían el problema de que los hoteles dentro del propio hotel no se enteraban de lo que pasaban. Yo no sé si os ha pasado aquí, bueno, tú a la torre 1, tú a la torre 3 y estás en el quinto piso de la torre 3 y preguntas, oye, ¿dónde está la sala rosa? La señora de la limpieza y tú estás perdido porque llega esta relación a la limpieza, yo no sé si habrá enterado. Ojo, estos dijeron necesitamos un sistema de comunicación interna, lo instauraron. ¿Qué pasa? Pues que ahora la gente se entera de todo, que ahora comparten, que los diferentes hoteles hacen y lanzan estrategias y los otros hoteles tienen la parte buena de que aprenden, de que les valoran si las estrategias son buenas o no, han reducido el uso del correo electrónico. ¿Por qué? Porque antes enviaban un todos arroba aerehoteles.com, seguro que todos tenéis una lista de distribución de estas en vuestras empresas y ahora no, ahora publican una noticia corporativa dentro de su red social. Tienen los datos del personal, porque en los hoteles suele haber mucha rotación, completamente actualizados, porque como cada uno tiene su perfil, oye, pues se lo van actualizando y demás. ¿Y el concepto cuál es? Pues que desde la gobernanta hasta el director y que desde el Mediterráneo hasta el Pacífico son capaces de aportar, de recibir, de colaborar, de participar y se enganchan al proyecto. Se sienten parte de todo esto. Es lo que yo llamo, estos son un ejemplo del Hotel 2.0. Seguimos. Por último, tenemos aquí a Sonia Ruiz, que para mí también es un ejemplo que me encanta. Fetelén es un banco, nació en 1988, ¿vale? Del grupo BNP Paribas. Y, bueno, estos dijeron también, tenemos que potenciar nuestra cultura de empresa, necesitamos algo para comunicarnos, ¿sí? Y lo que hicieron fue decir, bueno, ¿por qué no buscamos algo? Tenían justo en Zaragoza el año pasado, en septiembre, un encuentro de managers. Y dijeron, vamos a, con los managers, 300 managers de la compañía, vamos a intentar que se socialicen un poco y tener una herramienta privada, imaginaos, es un banco, los temas que se hablan, y estaban hablando de para 2012 cuál iba a ser la estrategia corporativa, algo que permita que, bueno, que se comuniquen y que den ideas y que aporten. Y se encontraron con Fincro y me llamaron, oye, Patricia, con Sonia también tengo muy buena relación, oye, Patricia, que necesitamos algo así, Fincro lo podría hacer, sí, ¿te puedes venir para aquí y lo hacemos? Sí, sí, fue un rotundo éxito. 300 managers que no están acostumbrados a socializar, les dieron una BlackBerry a cada uno, empezaron a compartir, a compartir, ya decir, oye, el que estaba en el escenario iba hablando y todos compartiendo, en privado, porque claro, es que era, era cómo iba a ir la estrategia de la compañía el año que viene, al año siguiente. Y empezaron con todo esto y dijeron, oye, pues empezaron a compartir y al final de la sesión, al final de la jornada, unos mil mensajes, lo cual realmente fue muy enriquecedor para gente que no estaba acostumbrada, hicieron como una especie de mesa redonda sacando todo lo que se había dicho, que incluso uno había pedido que se bajara el aire acondicionado y se bajó, la cual estuvo muy bien, pues, y fueron capaces de comentar con la directiva las ideas, sus dudas, sus visiones, cosas que no habían hecho nunca en la vida y dijeron, oye, nos lo quedamos, queremos implementar sincro en la organización y así es como nació Mycetelem y me vais a permitir que no se explique qué es Mycetelem yo, sino que lo hagan ellos, ¿de acuerdo? con este vídeo, que espero que se oiga bien. y Sous-titrage ST' 501 Hola, ¿hay alguien por ahí? ¡Ey, hola! Estoy aquí arriba. Me acabo de abrir el perfil. ¿Sabéis si estamos solos? De momento sí, aunque espero que rápidamente se conecten los que están del otro lado. Aunque claro, para ello tendremos que explicarle cómo se abra una cuenta. Eso es muy fácil. Desde la plataforma de Zincro os llegará un correo de bienvenida a MyCetelem. Una vez dentro, accederéis al menú de inicio, al muro principal de la red. Ahí podréis publicar vuestros comentarios, podréis ver los comentarios que hacen otros usuarios, consultar vuestros mensajes privados o, por ejemplo, estar al día de la actualidad de Zincro. ¿Te has ganado un me gusta? Nosotros ya tenemos actualizado el perfil, pero antes de que ellos empiecen a comentar, deberían actualizarlo. Os cuento cómo se hace. Desde la pestaña Editar mi perfil, incluís ahí lo que queráis comentar. Por ejemplo, a mí me gusta ir los fines de semana a la montaña. Lo pongo y si alguien está interesado, me puede mandar un mensaje directo. Ah, y no os olvidéis de la foto. Perfecto. Ya hemos creado el perfil. ¿Qué más podemos hacer en MyCetelem? Por ejemplo, crear un grupo de trabajo. Yo voy a crear un grupo de trabajo para un proyecto en común que tengo con personas de otros departamentos de la empresa. Ah, si queréis seguir compartiendo documentos, lo podéis hacer por mail, como hasta la fecha. O de una forma mucho más cómoda, subiendo los archivos al grupo. Pero lo más importante es que podamos compartir nuestras opiniones y escucharlas de los demás. Y que la gente se divierta utilizando MyCetelem. De forma sencilla, rápida y sobre todo con ganas de colaborar. Nosotros ya nos hemos atrevido a entrar. Ahora te toca a ti. MyCetelem es todo tuyo. Bueno, esto lo hicieron ellos. Es como lo querían utilizar y como lo implementaron. Y ya para acabar, os cuento el último caso. Porque una red social o la web social en el interior de las empresas se puede aplicar como red social corporativa. Pero también como red social privada. Y este es el caso de La Caixa, que ha desarrollado un club para gente mayor de 65 años. Tienen a más de 15.000 abuelitos, perdonad la expresión, pero es que lo son, abuelitos compartiendo en su Facebook privado. Que se lo ha dado La Caixa. Y, 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 a ver. Aquí, exactamente. Este es el anuncio que ellos ven en las sucursales de La Caixa. Y este es el muro donde ellos van colgando sus fotos y donde van aquí publicando sus mensajes. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es todo un sistema financiero en el cual tenemos una serie de productos financieros personalizados, unos descuentos en viajes, unos descuentos también en la adquisición de tecnología, sorteos. Y, además, en esta esquinita de la derecha, una comunidad. Aquí, cuando alguien quiere ser miembro del club ahora, pues van, se apuntan, reciben una tarjeta en su casa y, a partir de ahí, se dan de alta. Se dan de alta en una comunidad que es privada y exclusiva para ellos. Que tiene, incluso, un tamaño de letra adaptado. Que tienen unas secciones muy determinadas para que no se pierdan. Y, bueno, que tiene una serie de foros y de calendario de eventos por ciudades. Para que haya una interacción online y offline. No sé si esto suena, de la interacción online y offline. ¿Para qué sirve esto? Para fidelizar a tu cliente. La Caixa lo que está consiguiendo con esto es que la gente que forma parte de esta comunidad de mayores de 65 años y que son sus clientes, están súper enganchados. Porque aquí comentan los pinitos que hacen con el Photoshop, lo que están aprendiendo. Tienen sus foros que es, ahora aprendo, ahora viajo. El que más triunfa es, ahora conozco a gente. ¿Vale? Realmente, el de Ligar, claro. Realmente, con esto dicen, es que mi amigo está en el club ahora de La Caixa. Yo también quiero. Pero, consigan nuevos clientes, fidelizan a los actuales y conocen sus preferencias. Lo cual, ¿vale? Aplicar esa web social desde una perspectiva privada, porque los datos no están en Facebook ni están en Twitter. Los datos están privados y seguros en una aplicación que en este caso pertenece a La Caixa. Eso permite realmente que haya una buena interacción. Y que el cliente se sienta vinculado realmente a su proveedor. Así pues, no tengo mucho más que decir. Yo creo que los beneficios de la web social en el interior de las empresas están más que probados. O al menos, os he intentado transmitiros. No sé si os apuntáis. Espero que sí. Si es así, pues sed sociales y os espero en Zincro.com. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias para Patricia. ¿Hay alguna pregunta en la sala para Patricia? Pregunta, pregunta, pregunta. Bien, aprovecho y te hago unada al Twitter. Dicen por aquí. ¿No crees que parte del éxito de lo social ha sido ser válvula de escape de la realidad interna en las grandes organizaciones? Hace la pregunta Oscar Paz. Oscar, pues podría ser, se podría interpretar así, pero yo realmente no creo que sea eso. Sino que trabajar en un entorno agradable, en el que te sientes motivado, en el que realmente lo que aportas es escuchado, en el que te escuchan. Yo creo que más que nada va por esta línea lo que puede aportar una red social corporativa. No tanto como válvula de escape. No sé, quizás es porque tengo una visión muy positiva del tema, pero no tiene por qué ser eso, voy a escapar, sino voy a mejorar. Más en positivo. Yo creo que va más en esta línea. Bueno, pues con un fuerte aplauso, fuerte aplauso, despedimos a Patricia. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias.